La noche de rock and roll En la barra estaba yo, tú bailando con tus amigas De chupito y chupito de rock Me miraste y todo cambió Te acercaste y hasta el cabrero bailó Tú más húmeda que la cerveza y yo más duro que el botellín Entraste desnuda a mi cama solo para mí En el tocadiscos, a los perris Teníamos combustible y el balcón y un poco de marmel Puntas noches, verdaderos rock and roll Música, drogas y sexo sin control Puntas noches, verdaderos rock and roll Música, drogas y sexo sin control Música, drogas y sexo sin control Música, drogas y sexo sin control Rock and roll, música, droga, sin sexo, sin control Puntas, noches, verdaderos Rock and roll, música, droga, sin sexo, sin control